¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y venimos con el capítulo número 3 del Magikart Jump. La verdad, supongo que este va a ser el último capítulo que suba ya que nadie ha compartido, nadie deja likes y sobre todo, las visualizaciones son más pobres que con Pokémon Glaze que lo subía una vez cada 7 meses. O sea, increíble. Pero bueno, yo me lo he pasado bien jugándolo, así que supongo que lo empezaré a jugar por mi cuenta, me imagino, ¿no? Así que venga, vamos ya a jugar, que nos hemos quedado con nuestra queridísima Lisa Ann por allí, ahí está. Ahí está Lisa Ann, además es femenina. Mira, mira, vamos a empezar ya comiéndonoslo todo. Vamos atrás de estas Citrus para mí. A ver, avanza tú. Citrus, Citrus, Citrus. ¡Ay, otro Magikart allí! ¿Me lo quiero comer también o cómo va esto, tú? Vamos a entrenar, vamos a entrenar. Por Dios, fortalece a Lisa Ann. No, sí, sí, fortalecida ya está. Ya te digo yo que Lisa Ann, lo que viene siendo fortalecida está sobre todo la mandíbula. Tiene habilidad mandíbula fuerte y también habilidad glotón. Pero bueno, venga, ahí está, el cuenta saltos. ¡Vamos, cuenta saltos! ¡Vamos a entrenar-ros! ¡No sé! ¿Cómo que 100? ¿Cómo que 100? Pero, chicos, esto es un timo, ¿eh? Esto realmente es un timo. ¿Cómo que 100? Has conseguido 218 kiloputas. ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Va a venir otra vez el Sibilio Sibilino este de los huevos, ¿verdad? Como venga este es que lo reviento. La pepita, la pepita de los cojones ya siempre con la pepita de la mierda. Anda, que le deben por el saco. No hay nada aquí de omitir. Sí, seis monedas o seis pepitas o seis... Yo qué sé lo que... Bueno, da igual. Vamos al vivero. ¡Qué Lisa Ann! Está hambrienta todavía. No ha escurrido lo que viene siendo toda la vanada. Digo, no ha sacado todo el jugo a las vallas, quiero decir. Venga. ¡Ostras, ahora esto de poderse mover por todos lados! Es una locura, ¿eh? A ver este Magikarp. Primera generación. ¡Ah! Este Magikarp es el mío. ¿Cómo va? Es el... Debe ser mi Magikarp anterior. El primero que tuve, vamos. O sea, es mi Akalipa, sin duda. Esta bol nunca la conseguí. ¡Una moneda! ¡Diez moneditas! ¡Ay, qué ricas son! Oye. Y no podía ir más hacia allá, ni más hacia acá. Venga, chupa, chupa. ¡Chupa, Lisa! ¡Chupa! O sea, que puedo salir del agua, tú. ¿Y este Pikachu? ¿Eh? He recibido 139 kiloputas. Esto es un lujo, tío. ¿Y el Pikachu que me da kiloputas así por dar o cómo va esto? Bueno, debe ser. No sé, no sé, tío. Bueno, vamos a ver aquí. Competida. A ver quién salta más alto. Clasificación de impulso por Facebook. ¡What the fuck! Ni qué Facebook, ni qué Facebook. La madre que la hizo, tío. Quiero saltar y no puedo saltar, tío. Bueno, bueno, chupa, chupa, chupa. Vamos, más moneditas para el bebé. Vámonos. Hay muchas cosas aquí, ¿eh? Está listo esto lo de la liga. Está listo el entreno. Todavía no, porque me parece que tengo que llegar al 3. Pero bueno. Vamos a la villa a ver qué quiere este... Porque tengo una exclamación. No sé si lo veis. Venga, alimentos. Venga, alimentos. Vamos allá. Vale, tengo las vallaranjas, las citrus y vallas meloc. Vamos a comprar vallas meloc. Pues no sé, voy a comprar por comprar, ¿no? 33. Uy, uy, uy. Me estoy volviendo loco. ¿Eh? No, no, no entiendo esto, la verdad. Pero bueno. Vale, he comprado vallas meloc. Y de entrenamiento... Mmm... Sacuderno y cuentas altos. Vamos a comprar cuentas altos. ¿Podemos comprar uno? No, no me dejan. Ok, vale. Subir un nivel. Ahí está. Por lo menos vamos a ir gastando las moneditas que consigamos. Que para eso están. Oh, que tengo la... La diamantienda. No la vi. Tengo la diamantienda. De granjeate la amistad de otros Pokémon para acelerar el crecimiento de los Magikarp. Ah, vale. Como el Pikachu. Vale, vale, vale. Ahora lo pillo. Por eso lo de la bola luminosa antes. Wow. 600 diamantillos, ¿eh? Mmm... Disponía a superar la liga, ¿vale? Hay algunos que ni tengo disponibles tan siquiera. Y luego tenemos aquí el registro. Que es el hall de la fama de mi liga amistad. Vale, vamos completando registros y tal. El eventidex, que no sé lo que es. Vale, el de la pepita. O sea, el civilino este de los huevos siempre está aquí. Así que nada. ¡Que se vaya al carré, por Dios! Al carré. Vamos al vivero. Y ahora vamos al menú que tenemos aquí. Tres cositas. Los logros. Alimentos ingeridos. 97 de 80. Vamos a obtener este logro. Que nos dan monedas por logros. Amigo. Le damos a obtener. Y nos van dando moneditas por logros. Incompleto, incompleto. Victorias en liga completísimo también. Perfecto. Pues prosigamos, prosigamos con nuestros logros. Chicos, claro que sí. Si son logros de 10. Por Dios. Son los mejores logros que he visto jamás en mi vida. Vamos, Lisa. Lisa, hoy es tu cumple... No, felices. La verdad que Lisa es muy feliz porque está chupando aquí todo lo que puede y más. O sea, la verdad es que está en su salta. ¡Ey, ey, ey! Que vi algo allí. Vi algo allí. Ahora ya me dan más cosas. ¡Claro que sí! ¿Qué es esto? ¡Una televisión! Parece que te están echando algo nuevo en la tele. ¿Quieres verlo? ¡Claro! ¡Claro que quiero verlo! What? 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 What the fuck? Me van a la canción de Magikar. Me la habían comentado y no pensaba que esto podía ser verdad. O sea, increíble. 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 De verdad. O sea, bueno, un evento aleatorio es como su nombre indica. ¡Al aleatorio! ¡Puedo ocurrir cualquier cosa! ¡Vamos al evento aleatorio! Eh, ¿por qué no hay? ¿Pero qué pasa? No hay ningún evento aleatorio ahora mismo. ¡Hostia, un Fibas! No me jodas. ¡Cómetelo! ¡Ah, vale! Es esto. Me ha dado 136 kiloputas un Fibas, tío. ¿Y qué? ¿Y eventos aleatorios cuando yo quiera? ¿O cómo va esto? Bueno, no sé. La verdad que no sé muy bien cómo va. Yo quería entrenar un poquito antes de ir a la liga, pero como parece ser que no vamos a otro entrenamiento, ¡Pues vamos a la liga! ¡Ah, y vamos a ganar! No me mola que las ligas vayan sola, o al menos en el tutorial y van solas. Vamos a ver si aquí también van solas o no, madre mía. ¡Madre mía, la liga veloz! Cuidado, ¿eh? Ya puedes participar en la liga veloz. Cuidado que hay muchísimas. O sea, muchísimas. Vale, los premios son Agua Mística. O sea, este juego está bastante completo, la verdad, ¿eh? Bastante, bastante completo. Bueno, vamos a enfrentarnos a la liga veloz. Y vamos a ver quién gana si va a ganar. En la mierda del Magikarlalado gano yo. O sea, el Super Lisa Ann. La hora de transmisión se hará desde la carpa. Vamos a ver si siempre comenta lo mismo. Soy Policarpo García. Sí, porque si no siempre lo voy a saltar. Bueno, siempre dice lo mismo. Venga, la liga veloz. Y vamos allá. Salta Lisa. Salta Lisa Ann. Sáltame. Galópame, galópame, Lisa. Galópame, que estoy preparado para ti. Mira cómo voy a saltar. Mira qué tiesa me la pones. Venga, salta. Tico kilopu... Hostia, aquí hay que hacer algo. El apoyo a Pikachu motiva más a Lisa Ann. A veces el juego en Pokémon te apoyo para animar a Magik. Aprovecha esas kiloputas extra. Vale, vale, vale. Pues venga. Gracias, Pikachu. Muchas gracias. Ahí estamos ganando. Y eso que soy pequeñísimo, tío. Hemos ganado. Hemos saltado 17 metros. Ya verás. 17 metros. Ostras, no, 11, tío. Hemos saltado 11, eh. Lisa Ann ha saltado 11 metros. 11 centímetros los que se traga sin pensar. Bueno, venga. Vale, un punto de experiencia. Me dan 7 moneditas más. Perfecto. Y vamos a seguir avanzando. Parece que se te da bien esto de criar Magik. No me equivoco al suponer que te gustaría verlo crecer mucho más. ¿A que no? No, estoy seguro que a ti te gustaría verlo crecer muchísimo, muchísimo más. Y luego comértelo al asadito, que sí. Pues tengo algo por aquí que podrá servirte de inspiración. Esta foto es un recuerdo de la época en la que me entregabas completo a la criada de Magik. Ahora aparece felándose las Magik, madre mía. Madre mía, el Snorlax está ahí para que le salten tal cual, eh. Tal cual. Antiguo vivero del alcalde. Fijaos, tiene un muñeco sustituto. Tiene un Eevee. Tiene, no sé. Tiene de todo, tío. Gracias a los amistradores te pueden ayudar a otros Pokémon. Y con los adornos puedes decorar tu vivero. Así lograrás que tu Magik crezca con más rapidez. ¿Pero qué me dices? Hoy me siento magnánimo. Así que te voy a regalar uno de los adornos que guardo. Eh, genial. Me ha regalado justo el que no le hice caso porque no lo quería para nada. Oye, la mierda esta. Y has visitado la diamant tienda que ya puedes encontrar otros objetos decorativos. Pásate por allí, vale. Tengo curiosidad por ver cómo te desenvuelves creando Magikar. Joven promesa, tú ponlo esmero y gana. Y sí, le pongo esmero y ganas, por supuesto. Claro que sí. Sobre todo esmero. Estamos en el mar. Mero. Vale, no, no. Es un chiste bastante patético. Perdonad por ello. Vale, he ganado el duelo número uno. No sé si el dos lo podemos hacer o no, pero me da igual. Yo voy al vivero que quiero entrenar. Por Dios. Para colocar los adornos, seleccionar el menú decoración. Vale, menú decoración. Eh, ahí, ahí está. Ahí está la decoración. Vale, no puedo ponerlo donde me salga del zipote. Tengo que ponerlo donde... En estos huecos, vale. Pues ahí está. Con el cartel. Vale, perfecto. Cambiar fondo. ¿Están qué verde? No. Prefiero charca. La verdad es más bonita la charca, eh. Bastante, bastante más bonita la charca que esto, tío. ¡Madre mía! ¡Cuánta comida para Lisa! Cómo se nota que lo ha hecho bien en la liga, eh. Que ahora quiere comérsela entera, tío. Ahí está. Ahí estamos a un nivel. Vamos, que nada podemos entrenar. Yo tengo mil kiloputas. Venga, Lisa me ha crecido. Ahora es de tamaño mediano, no. Lo que me crece es a mí viendo a Lisa, que no es lo mismo. Pero bueno, venga. Vale, está mi compañero Magikarp. Y todavía no puedo. Todavía no puedo crecer. Digo, entrenar. Quiero entrenar. O sí puedo entrenar. Punto de entreno 2 de 3. Ah, obtendrás un punto de entreno. Esto va por tiempo. Y va por tiempo los puntos de entreno. No tenía ni idea, tío. No tenía ni idea. Va por puntos de entreno. O sea, por tiempo. Vale, vale. Vale. Me toca el saco de arena que nunca me ha tocado. O sea, no sé cómo va esto del saco. Debe ser como... ¡Vamos, placaje! ¡Plócamela! ¡Plócamela, Lisa! ¡Plócamela toda! ¡Joder, que está para ti ahí el saco bien duro, tío! Nada. 54 kiloputas. Esto es un timo. Esto no acaba aquí. Vamos a volver. Pero nadando. O sea... 54 kiloputas no me gusta. Vale, vento aleatorio. Todo lo que reluce es oro, ¿no? Orito. Anda. Parece que la corriente ha arrastrado un objeto brillante. Evidentemente. Podría ser algo de gran valor. O vete tú a saber qué hace. Hola, ¿qué hace? Voy a cogerlo. ¿Qué voy a hacer? Lo recoges. No sé a que alguien te lo quite. Vamos a por él. Vaya chasco. No es más que una vulgar carica. Pero menos da una piedra. Oye, pues ya es una piedra casi. Sí. Encima tu madica se ha cansado tanto nadar y ha perdido... ¿What? Me estás diciendo que puedo perder kiloputas en un evento aleatorio. Madre mía. Vaya timo. Vaya timo, chaval. Vaya pedazo de timo, tío. De verdad. O sea, no. Esto es inesperado por completo. Inesperado, tío. Y esto en 19, nada. Esto no voy a poder entrenar hasta dentro de un buen rato. Hasta dentro de un buen rato. Así que lo que vamos a hacer es tocar esto. Que no sé lo que es. Ah, vale. Esto es lo de compartir la mierda esta. Vale. Perfecto. Pues vamos otra vez a la liga. Yo creo que no podemos hacer otra cosa más que ir a la liga. Y ganar kiloputas que nos las están sacando por la cara, tío. Qué mal. Qué mal. Qué mal. No. Qué mal que va esto, tío. Venga. Vamos ahí. Uy. Este Magical es grande. Pero ya vemos que Pikachu nos va a animar. Y vamos a ganar kiloputas. Ahí está Pikachu. Pica, pica. Pica. Más 5% de kiloputas. Venga. Venga. Vamos. Salta. Vamos, loco. Uy. A ver, a ver. Aquí están de nuevo. ¿Quién habrá ganado? Oh, por supuesto, Lisa. Ha ganado. Cómo no. Cómo no, Lisa. 14 metros. Cada día devora más. Has derrotado a tu rival. Perfectísimo. Más un punto de experiencia. Más moneditas para Mua. Y vamos a alimentarle un poquito. Que Lisa se lo merece. Todo. 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 Lisa, te mereces todo. Un po. Un po. Un po. Un po. Poco. Vamos, vamos, vamos. Agua mística. Por cierto. ¿Puedo? Espera. Canjea 10 diamantes. Canjealos para tener premios. O sea, no puedo ahora, ¿no? Ahora mismo no me deja acceder a nada. Mira, voy a ir al duelo 3 ya así. A lo loco. Porque nunca he perdido. Y aquí hasta que perdamos, chicos. Venga. Pikachu, anímame. Ahí está Pikachu. Salta, Lisa. Salta. Tienes el apoyo de Pikachu que te va a dar. ¿Cuánto? Antes me dio un 5%. Ahora me da también un 5%. Vaya por Dios. Bueno. Pues nada. Lisa. Lisa. Que luego le comes la cola a Pikachu. Vamos. Vamos. Lido. No, no, no. Me han ganado. Me han ganado. Me han ganado. Me han ganado por nada. Por 0,1 milímetros, tío. 14,42 contra 15,02. Miércoles. Y todo porque tiene más kiloputas él, tío. Ah, la primera derrota, tío. Ha llegado la primera derrota él. No me la esperaba. Ha sido una sorpresa bastante mala. El Indómito Magikarp. Evento alatorio. Vamos a ver. Vaya. Tu Magikarp ha perdido. Pero no te vengas abajo. No, no. Siempre tiesa. Que lo ha hecho con estilo. Sigo siendo tu foco incondicional. Run, run, run. Lisa chupará. Run, run, run. Que niña más maja. Gracias a sus ánimos mágicos. Ha recuperado un punto de entreno. Ahí, ahí, ahí. Ya sabía yo que esto me iba a dar algo positivo. ¿Ves? Si perdéis es bueno perder. Porque así nos dan puntos de entreno. Y vamos de gratis. Y ganamos más kiloputas. ¿Ves? Estamos ganando muchísimas kiloputas comiendo. Que es como se están ganando. Y vaya. Pikachu despierta. Dame algo, cabrón. No solo me des un 5% de kiloputas. Espera. Una hora dieciocho minutos. Vaya timo. Vaya timo que es esto, eh. O sea. Yo os lo digo así. Esto es un verdadero timo. Así que como ya no podemos hacer demasiadas cosas más. Vamos a ir al menú. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Los logros. Mira, he obtenido un logro. Vamos a obtenerlo. Vamos a comprar. Y lo vamos a dejar. A ver que pasa por allá. Vale. He ganado 5 diamantes. Pero aún me quedan muchísimos, muchísimos por ganar. Porque a ver que podemos comprar aquí. ¿Conectando con qué? Aquí puedes comprar diamantes y cupones. Cada vez que reunas 500 cupones podrás canjearlos. Vale, vale, vale. El diamantillo te permite tener 100 diamantes al día. What the fuck? Y esto es para comprar con dinero real. Vaya hijos de perra, tío. Vaya hijos de perra. Zona de trueque. Magitónica por 500. No, no. ¿Quieres canjear 500 cupones? Cancelar. Eh, esto no me gusta. Esto no me gusta. Porque esto parece que es dinero real. Esto es premium. Completamente premium. Así que que le den por saco el premium, tú. Que le den por el saco, por supuesto. Pero vamos a pillar alimentillos, eh. Alimentillos de los ricos. Venga, venga, venga. Subo, no, eh. Una payameloc. ¿Por qué no me dejas tú? Sube, 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 sube. Su, sube, su. ¿Registro de qué? Mmm, eventidex. Seguimos con ella, claro. Porque ahora tenemos a esta. Tenemos el indómito. Magikar. Vale, vamos. Eh, vamos sacando los eventillos por aquí. Este también me lo dieron. Eh, exacto. Y el de Feebas, por supuesto, también. Vale, vale, vale. Esto es como... Vale. O sea, aquí hay un montón de eventos. Pues está bien. Lo de los eventos estos está bastante bien. Venga, vamos a chupar un poco más. Vamos a acabar el vídeo chupando, como siempre, por supuesto. Chúpala toda, vamos. Chupa, 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 chups. Chupa, 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 chups. Bueno, nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Y no sé, si este vídeo consigue llegar a 300 visitas, aún subiré un cuarto, ¿vale? Si no llega a 300 visitas, pues se va a ir al carré. Así que ya sabéis, por lo menos 300 visitas y 60 likes, chicos. Por Dios, que estáis súper rácanos con los likes. Demasiado, demasiado diría yo. Pero bueno. Pues nada, 300 visitillas y 60 likes si queréis que haya un cuarto capítulo de Magikar Jump. Que es bastante divertido, sinceramente. O sea, en cierto modo, es bastante divertido. Así que ya sabéis, compartid el vídeo por las redes sociales, por Facebook, por Amino, por Twitter. Seguidme en el propio Twitter, afrodita-pkm, que hay cosas muy interesantes por allí. Y ya sabéis, os mando un saludo y un abrazo fortísimo a todos vosotros. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!